bienvenido a otro vídeo del colegio boston no olvides suscribirte activar la campanita darle like y compartir hola qué tal familia boston mi nombre es javier domínguez trabajo en el plantel cabal en la sección secundaria bienvenido a una cápsula más de pedagogía el día de hoy te voy a hablar de técnicas de estudio las técnicas de estudio también son conocidas como organizadores gráficos el objetivo de cada una de esas técnicas es poder sintetizar información de forma visual de una manera accesible y clara sobre un texto en el colegio ya las has trabajado por ejemplo los profesores te piden que trabajes con mapas conceptuales con mapas mentales con diagramas de b con líneas del tiempo todos estos esquemas son técnicas de estudio todas y cada uno de ellos tienen ciertas características que debemos cumplir para poder elaborarlos de manera correcta y así pueden ser interpretados por cualquier persona por ejemplo me voy a enfocar en los mapas mentales que son los mapas mentales el mapa mentales un método eficaz para memorizar de manera lógica y creativa un tema pasos para hacer el mapa mentales empieza siempre en el centro ya sea que vayas a trabajar en una hoja en una cartulina o en un papel bombo te recomiendo colocarlo de manera horizontal de esa manera tu cerebro tendrá más capacidad para esparcirse típicamente las imágenes se van uniendo alrededor de la idea principal un punto muy importante es que deben seguir las secuencias de las manecillas de un reloj un reloj por ejemplo empieza a las 12 continúa a las 3 a las 6 y a las 9 y así sucesivamente esto es trabajar un mapa mental de forma radial las formas radiales permiten a nuestro cerebro comprender de una manera natural la información se vuelve más armonioso más creativo y atractivo para el aprendizaje y la comprensión de los temas usa colores los colores son estimulantes para tu cerebro además añaden energía positiva al pensamiento creativo un mapa mental colorido aparte de ser más bonito se puede interpretar de manera diferente de manera visual nos gusta conecta las imágenes a la idea principal es decir conecta cada una de las imágenes con líneas curvas las líneas curvas son más adaptativas que hacer líneas rectas el cerebro trabaja por asociación por lo que al cerebro le gusta unir las cosas usa palabras claves palabras clave que te puedan ayudar a conectar la imagen con la idea principal el elaborar el mapa mental de esta manera lo hacemos de forma correcta y como te mencioné hace rato lo puede interpretar cualquier persona gracias nos vemos pronto no 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 no